Nos encontramos en el barrio San José, aquí donde se está instalando esta nueva antena de la empresa Movistar que va a otorgar señal de 4G y de 3G a todo el sector. Hablamos con los técnicos que están trabajando en este lugar y nos explicaron algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con los vecinos que estaban preocupados por la posibilidad de algún tipo de riesgo sanitario por la antena que se está instalando aquí. Nos confirman los técnicos que básicamente al tratarse de una antena que está abastecida no por radioenlace, si por lo que es fibra óptica, no genera radiación. Todo con equipos de última tecnología importados, esto garantiza que no haya radiación al tratarse de fibra óptica. Insistimos, no es un radioenlace, es fibra óptica y esto no genera radiación, por ese lado. Por otro lado, sobre cuándo entraría en funcionamiento también. Claro, nos explican que debería estar funcionando ahora, en este momento. Ya hoy debería estar entrando en funcionamiento, pero se cortó el enlace de fibra óptica entre Bariloche y el Bolsón. Están tratando desde Bariloche de subsanar este inconveniente, por lo que se estima que en esta tarde o mañana a la mañana, ya esta antena, que va a tener un radio de cobertura de unos 10 kilómetros, desde aquí, desde el barrio San José, 10 kilómetros a la redonda, va a estar entregando señal de 4G y 3G de la empresa Movistar. Hablamos con los vecinos, recorrimos el barrio, porque nos llegó también este pedido de los vecinos que estarían juntando firmas para ponerse a la antena. Hablamos con varios vecinos y la mayoría de seis personas que hablamos, las seis nos graficaron que ven con buenos ojos la presencia de esta antena aquí para garantizar mejor señal y conectividad de la empresa Movistar, no solo en el barrio, sino también en toda la zona. Reiteramos, esta empresa Movistar está terminando, en el día de hoy debería estar ya funcionando esta antena, no lo hace porque hay un problema con la fibra óptica que nos une con San Carlos de Bariloche, no genera radiación y va a entregar una cobertura en el sistema 4 y 3G a un radio de 10 kilómetros a la redonda.